Ya, ya está. Muy bien chicos, ustedes pueden intervenir, ya sea con opiniones o con preguntas, no hay ningún problema. No estamos acá solamente para que yo te diga, entre comillas, la verdad, sino para comentarte la información que hay, pero eso no quiere decir que no opinemos, nosotros no somos máquinas que solamente vamos a recibir información de algún docente, o un libro, una pizarra, o una computadora, y vamos a simplemente aceptar lo que nos digan. Así que si hablamos el tema y tienes alguna opinión que dar, ya sea en contra de lo que yo pueda opinar, o en contra de lo que dice el Código Civil o la Constitución, abiertos a hablar, a escuchar esas opiniones y debatirlas, ¿no? Ayuda mucho eso al pensamiento, a la reflexión, que es lo que lamentablemente menos se estimula y se motiva a ser. O sea, prefiere personas que callen, escuchen, copien y repitan lo que dicen otros, antes de personas que critiquen, analicen, opinen y tengan una postura personal en base a su experiencia y argumentos sólidos y lógicos, ¿no? Ya, el tema de hoy es Derecho de sucesiones, como pueden verlo ustedes en la pantalla. Vamos ahora a maximizar un momentito. Su mismo nombre lo dice, pues, ¿no? O sea, el Derecho, acá no viendo como la parte, un momento, como la ubicación, ¿no? Derecho, izquierdo, ¿no? O diestra, siniestra, ¿no? Tampoco se está viendo Derecho acá como el tema de una facultad que te dan para que tú reclames algo. Tampoco. Sino Derecho se ve como desde el punto de vista jurídico, ¿no? El Derecho, por ejemplo, en el matrimonio, eso también dentro de lo que es el Derecho. Incluso la religión católica tiene el Derecho canónico. O sea, el Derecho es un conjunto de leyes. Claro que en este caso vamos a hablar de leyes que no son hechas por tu papá, tu mamá o tu colegio, sino leyes que son a nivel estatal, a nivel del Estado peruano, que pueden implicar repercusiones, ¿no? civiles o penales, incluso. Si hay una falta muy grave, ¿no? Si no es una falta, si no es un delito, por ejemplo. Las faltas tienen un tipo de sanción. Los delitos ya pues tienen otro tipo de sanción también. Una falta puede ser, por ejemplo, el hecho de que tú estás haciendo escándalo público, ¿no? Por ejemplo, difamación, no una falta, ¿no? Pero un delito ya va más allá. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Ahorita no quiero que se complique en la vida, solo centrémonos en el Derecho de sucesión. ¿Qué es una sucesión? Dar algo a alguien que sigue. Suceder, ¿no? Yo te sucedo en el trono, por ejemplo. Vamos a ver acá todo lo referente a lo que sucede cuando una u otra persona ha fallecido, pongamos, y ha dejado una herencia. No ha dejado, de repente, propiedades. Un patrimonio. Que no necesariamente puede ser dinero. Puede ser también un inmueble, un terreno, una chacra, puede ser una casa, un departamento, o puede ser un automóvil, puede ser incluso libros. Depende, ¿no? Todo lo que es el patrimonio, el conjunto de bienes que una persona puede tener. Por ejemplo, las deudas, ¿no? Como acá Kennedy ha planteado. Bueno, en el caso de las deudas, por ejemplo, la deuda es con la persona. Si tú tienes un, por ejemplo, digamos tu padre. Tu padre tiene un pequeño negocio, o tiene un taller, o tiene un ingreso económico relativamente alto. Entonces, gestiona con un banco para que el banco le preste a tu padre, pongamos, ¿no? 30.000 soles. Pero recuerda que el banco no es tonto, pues. El banco no te va a prestar 30.000 soles si sabe que no tienes trabajo, ni oficio, o si ganas 2.000 soles mensuales no te va a prestar 30.000, ni hablar. Entonces, te va a prestar siempre y cuando tú puedas demostrar que eres solvente. ¿Me entiendes? Que tienes ingreso económico alto. De acuerdo a qué cantidad de dinero tienes tú, o a cuántas propiedades tienes, el banco te presta. O sea, a mí, por ejemplo, en la situación en la que estoy, me ha podido el banco prestar entre 3.000 a 7.000 soles. Lo máximo que yo me saqué alguna vez en mi vida ha sido 5.000. Pero a mí no me prestaría más. No me prestaría 30.000, 40.000, 50.000, ¿no? En cambio, a una persona que tiene un taller, una persona que tiene maquinaria, porque de repente se dedica a la costurería o tiene una carpintería, le puede prestar mucho más, ¿me entiendes? Va a depender de lo que tú puedas sustentarle al banco. El banco a mí que me pidió para el préstamo, mis recibos de pago que yo tenía, mi cuenta en el banco, ¿me entiendes? Gracias a eso, pues, se me pudo haber prestado, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque digamos que tu papá tiene esa cantidad de dinero que le debe a un banco, ¿ya? Y nadie lo quiera. Tu papá fallece por un accidente, un ataque cardíaco, cosas que nadie está libre, ¿no? De repente los marcas, los narcos, hay un problema por ahí, tu papá fue cruzado y fallece. O de repente un sicario, ¿no? Que estaba robando por ahí, pues, estaba drogado, tu papá no lo quiso defender, muere. ¿Saben qué eso pasa, no? Lamentablemente, te expande todos los días. Prende la televisión a las 8, 9, 10 de la noche, y vas a ver que siempre hay alguien que fallece. Y lamentablemente, pues, siempre es en dónde. En los conos, ¿no? Siempre va a ser en San Juan de Lurigan, San Juan de Miraflores, Carabahillo, Cosa, San Martín de Porres, ¿no? Vía María del Triunfo y El Salvador. ¿Cuándo pasa eso en San Isidro, Miraflores? Raro, ¿no? En fin, el asunto es, ¿y qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la deuda que tu padre tenía? Si es una deuda que tu papá lo ha sacado junto con tu mamá, tu mamá lo asume. Ahora es tu mamá la que está responsable de pagar la deuda. Porque a veces pasa eso, te piden un garante que asegure en pagar. Ahora, por otro lado, tu mamá no está, o sea, tu mamá no tenía nada que ver con tu papá, incluso divorciado o lo que fuera, y tu papá es el único que es el que tiene que pagar la deuda. Y tu papá fallece. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que el banco se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Va a decir, no, ya fue, ya perdí, pecausa? Por las puras sedes, lo que hace el banco es gestionar para la herencia que tengas, o sea, tu papá falleció, pero tu papá ¿qué deja? Digamos, deja una casita, o de repente en una casita deja un terreno, o deja, por ejemplo, un auto, máquinas, ¿me entienden? Lo que deje. Ahora, una vez que el padre deja esto, el banco lo que hace es más o menos ponerle, valorizar todo lo que tiene, y pongamos, ¿no? Todo lo que tu papá tiene en conjunto es 42.000 soles, y tu papá le lleva al banco 30.000. Entonces, lo que hace el banco es quedarse con eso, o sea, con el importe, y lo que sobra es la herencia tuya, con tus hermanos. Eso es lo que hace el banco, por si acaso. Alguna manera de no pagar. Podría haber maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú te saques todo ese préstamo, y una vez que te sacas el préstamo, comienzas a repartirlo por aquí, por allá, pero el punto es que las propiedades que tengas, las pongas a nombre de otra persona, hagas una venta ficticia, por un sol te vendí un terreno, cosas así, ya pues no, y el padre se queda como que ya, la persona se queda como que, no tengo, pues. No, pero algo, no, no tengo. Pero es también toda una ocasión complicada, ¿no? No es tan sencillo. Pero de que se puede, claro, hay vacíos legales, ¿no? Se puede estafar, de una u otra manera. Pero para que tú estafes, pues, tiene que, o sea, igual esa persona que no quiera pagar la deuda, o que no pague la, depende también cuánto sea, en realidad. O sea, si vas a deberle mil soles a Saga, a Ripley, ¿no? También te pueden estar amenazando que te van a embargar, que te van a meter a tu casa, pero si tú no tienes mayores propiedades, no, pues no, no. Si vives en una casa alquilada, no hay ningún, no hay, hay mucho problema, en realidad. Y eso pasa, ¿no? O sea, cuánta gente debe dinero. Pero el problema es que luego no te puede, o sea, un problema grave de esto es que vas a Infocor. Y en Infocor, cualquier empresa que te quiera dar un trabajo, cualquier empresa que te quiera dar un préstamo, perdón, va a salir y que tú eres un deudor. Entonces no vas a poder sacar luz, agua, o sea, fregado, pues. Hasta que no pagas tu deuda, estás como que registrado como un deudor. Y tú, pues, a una persona que es deudora, no le vas a prestar, no le vas a alquilar. Te fregaba, ¿no? Como que te matan económicamente. Claro, la propiedad no es 30, no, hombre. Bien. Vamos a, a lo que se está preguntando ahí, este lending es un tema de economía, ya. Con el tema de los impuestos, ¿no? De los tributos. Ya lo vamos a ver eso también. Ahora vamos a analizar netamente lo más general, ¿no? ¿A quién le corresponde el, este, la herencia? ¿Cómo se lo reparten? Si es que no hubiera hijos, si es que no hubiera esposa. Todo eso vamos a verlo ahorita. No hay una cláusula de que si muere el deudor, muere el trato. No, si muere, o sea, el deudor igual tiene propiedades, ¿sí o no? Esas propiedades tienen que ser, con esas propiedades se va a pagar la deuda. Y lo que quede de las propiedades, o lo que quede del patrimonio de esa persona que ha fallecido, recién es la herencia que pueden dar los hijos. Es más, a veces de repente muere la persona, y la deuda era tan grande que al final la herencia fue nada para los hijos. Eso es por ley. O sea, ¿tú crees que las leyes no están para favorecer a la familia? Las leyes están para favorecer a la empresa, ¿no? De hecho, eso es lo que hablamos siempre. Ahora, el Estado se lo lleva. Vamos a ver, pues, si alguien no tiene ni hijos, ni esposa, ni primos, ni tíos, ni padres, es el Estado, ¿no? Pero siempre hay un familiar, pues, hasta el tercer grado. Es por eso hemos visto el parentesco nosotros. A ver. Derecho de sucesiones. No, solamente a personas que son, que tengan, a personas naturales se le puede dejar herencia. A personas naturales. O sea, este, no, no, es buena pregunta. Porque en realidad las leyes no están hechas para los animales, ni tampoco están hechas para las plantas, ni tampoco están hechas para las computadoras, ni tampoco están hechas para tus mascotas. Las leyes están hechas en el Perú para las personas naturales, jurídicas, para las organizaciones escritas y para el concebido. Por ejemplo, esa pregunta es tan válida como la siguiente. Escucha. ¿Se le puede dejar herencia a un feto? ¿A un ser humano que aún no ha nacido? ¿Se le podría dejar herencia? ¿Qué creen? O sea, yo soy un abuelito. Mi hijo va a tener, va, mi hija va a tener un hijo. Y yo estoy una semana, estoy ya, dice que voy a morir. ¿Le puedo dejar herencia? Claro. Si nace, sí. O sea, ¿qué condición tiene este concebido para que tenga la herencia? Nacer vivo. Si nace muerto, fregado, no tiene nada. No, en el Perú no se puede dejar herencia a animales. No se puede. Tú le puedes dejar herencia a una persona y esa persona tiene una fundación que ayuda a los animales. Eso puedes hacer. Y si la, claro, si por ejemplo, no, no solamente si el feto está muerto, si tú rechazas la herencia. O sea, si tú, tú, por ejemplo, que tú eres una persona natural, tienes 20 años, por ejemplo, y rechazas la herencia. Y dices, no, no quiero la herencia de tal persona. Entonces se lo reparten entre los demás herederos. Y si no hubiera herederos, se lo reparten, el Estado se lo queda. Claro, se puede rechazar la herencia. Uno puede decir que no quiere. Pongamos, eres el hijo de Pablo Escobar y tú no quieres que te vinculen con tu padre nunca, entonces recháza la herencia porque es dinero sucio. Va a depender de cada persona. Pero bueno, vamos a avanzar. Miren el material. Derecho de sucesiones, dicen. Regula el destino de los bienes de una persona. Escucha, ¿desde cuándo? Tú no estás pidiendo herencia antes de que tu papá muera, porque hay gente más, más agurrienta. No, hay gente que como sea, busca la plata, el dinero, antes que mueran ya están viendo cómo se reparten la casa a los hijos. ¿Va a regular el derecho de sucesiones? No, no, no. Kenneth, por ejemplo, pregunta. Y si no hay testamento, ¿cómo se reparten la herencia? No, 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 nada que ver. El testamento es otra cosa. Es más, te digo, Kenneth, en el testamento tú no puedes decidir a quién darle toda tu herencia. O sea, por ejemplo, ¿no? Tienes un abuelo y tu abuelo dice, yo quiero darle a Kenneth toda mi herencia. La ley te dice que no se puede hacer eso. Solamente tú puedes disponer de una cantidad para darlo. La otra herencia es una herencia legítima. O sea, lo que tu abuelo tiene, le gusta o no le gusta a tu abuelo, legítimamente por ley, tiene que darle a los hijos. Pero sí puede utilizar una pequeña parte de su fortuna o de su patrimonio para darle a otra persona. Pero por ley le corresponde. Ahorita vamos a ver qué porcentaje y todo lo demás, ¿ya? Se puede dejar en el testamento, pero no puedes todo, solamente una parte nomás. O sea, lo demás es para tus hijos y para tu esposa. No puedes tú agarrar todo lo que tú quieres para la herencia, por si acaso. Y ahorita lo vamos a ver eso, no se preocupen. A ver, ¿qué dice? Derecho de sucesiones. Regula el destino de los bienes de una persona desde el momento de su muerte a sus sucesores. Se encuentra regulado en el libro 4 del Código Civil. Entonces, si quieres saber más... O sea, acá te estoy explicando de manera general para el examen de misión. Pero si tú quieres profundizar, ver tu caso específico, particular, ver el caso de tu abuelo, de tu padre, ¿no? Cosas por el estilo. Busca Código Civil que está en el Internet sin ningún problema y gánate al libro 4. Ahí vas a encontrar todo lo referente, más específico, punto, con cómo, con todo, ¿me entiendes? ¿Ya? A ver, ¿qué es la sucesión? Escucha. Este término indica transmisión de un patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes que tienes. Está conformado por, escucha, bienes, derechos y obligaciones de carácter pecuniario perteneciente a una persona. Ya, eso es la sucesión. Como su mismo dice, ¿no? Suceder, verbo también incluso. ¿Qué implica esto? La transmisión de un patrimonio. Pero esta transmisión de un patrimonio tiene que ser de carácter, o sea, tiene que ser algo que se pueda contabilizar, ¿me entiendes? Que pueda ser convertido en dinero. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, yo te voy a suceder mis conocimientos, mi legado sapiente, mis valores, mis ideales. No, pues no, eso es para lo mío. Eso no. Lo que tú puedes es transmitir, pero objetos, ¿no? O sea, cosas que se puedan contabilizar. De repente, libros, computadoras, autos, yates, lavadoras, chacras, terrenos, edificios, casas, medallas que uno podía ganar por algo, reliquias, ¿no? Eso significa pecuniario, ¿ya? Ahora, a ver, elementos de la sucesión. A ver, sí, Raquel. Vamos a ver un momentito. Primero, para más o menos aclarar el término que has utilizado. Que personalmente no me gusta utilizarlo, pero es válido. Una persona, yo utilizaría el término hijo ilegítimo, ¿no? Bueno, ¿qué significa el hijo ilegítimo? Es aquel hijo que ha nacido fuera del matrimonio. Tu papá, tu mamá, se casan, tienen hijos. Tu papá tiene un desliz y tiene un hijo con otra persona. No quiere a la persona, tal vez no quiere ni siquiera el hijo, pero tiene el hijo. Entonces, muere el papá, hay una herencia, se lo reparte ¿quiénes? Los hijos del matrimonio, la esposa, pero también le queda, pues, la misma parte, exactamente igual que los demás hijos, también se le da al hijo ilegítimo. Al hijo extramatrimonial también le puedes llamar. O como le dice, pues, Raquel Bastardo, ¿no? Así como John Snob de Gimfons Trunks, Juego de Tronos. Puede ser. ¿Por qué no? Un hijo ilegítimo es cualquier hijo que está fuera del matrimonio. No es un hijo extramatrimonial. Ya sea de que el papá estuvo con alguien, tiene un hijo, luego ese papá ya madura, crece y tiene su matrimonio, igual es también un hijo ilegítimo, ¿no? Es un hijo no del matrimonio, no de la familia. Entonces, muere el papá y a sus hijos, a todos por igual, le corresponde la misma cantidad en proporción. Por más que el papá tenga un hijo o dos hijos que los ha criado desde que han nacido, hasta los 30 años, y el papá ha dado todo por ellos, y el papá tiene un hijo, por otro lado, al otro hijo también le toca. Incluso cuando es adoptado también. El adoptado tiene tanto derecho en la herencia como el hijo legítimo, como el hijo natural. Exactamente igual, ni más ni menos. Ahora vamos a ver los elementos de esta sucesión, o sea, de esa transmisión de patrimonio a los sucesores. Porque los sucesores no solamente son los hijos, ¿ah? Vamos a verlo acá, no te preocupes. Tranquilo, muchacho, quieto, loco. A ver, elemento de la sucesión, el causante. ¿Quién es el causante? Es la persona por la cual va a iniciarse todo esto, pues. ¿Y por quién se va a iniciar todo esto? Por el que muere, pues. Porque una vez que muere, comienza todo este trámite. A los hijos nacidos fuera del matrimonio. A los que no son casados, no, solamente son hijos. Hijos de la familia, hijos del matrimonio. No, no, o sea, son hijos. Yo estoy hablándote de un hijo, en el caso de que la familia, de que hay una familia constituida y que el papá o la mamá tienen por otro lado hijos. Se les llama hijos extramatrimoniales. O también se les llama hijos ilegítimos. O hijos fuera del matrimonio. Se les llama así. No sé si me dejo entender. Axel. No, 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 no. Este, no tiene que ver nada de eso. Actualmente en las leyes, así el papá lo quiera o no firmar, es su hijo, por ley. Hijo ilegítimo se va a llamar cuando no es parte del matrimonio, ¿no? Así más o menos. Pero esas categorías de ilegítimo, no legítimo, actualmente, actualmente estoy hablando, al Estado le da igual. Porque como te digo, ¿no? Para el Estado, todos son los hijos de Pavel, por ejemplo. Ya sea que si Pavel lo tuvo con una conviviente, le tuvo con su novia, lo tuvo con su esposa, lo tuvo con, lo tuvo por ahí. Si ese hijo, al final, hay una afiliación, si yo le estoy pasando mensualidad, manutención y todo lo demás, ya fue ella. O sea, es mi hijo, no hay nada que hacer. Por más que tú le digas ilegítimo, ¿no? Como tú quieras, pero es mi hijo. Así yo no lo quiero reconocer, ¿ah? Así yo diga, no, no, yo no la quise, fue casualidad que la chica lo quiso tener, yo lo quiso abordar. Es tu hijo, compadre, caballero. O sea, te mueres y parte de lo que tienes, tienes que darle a él también. Fuera de lo que tú quieras o no, ¿ah? Fuera de que yo en mi testamento ponga, no, todo para, para este, para mi sobrito, por las puras veces. O sea, igual tiene que darse. Así funciona la ley en el Perú, por eso. Por eso es que todo es, todo es un tema de derecho. Ya les he dicho, quieren saber más a profundidad, busquen el código civil libro 4 y vas a encontrar todo, todo lo referente a ese tema. Y está en internet, así que no hay ningún problema. Ya, escucha. El causante es quien la causa, o sea, quien causa esto de la sucesión, el causante. Es quien la causa o origina. Es la persona física que muere o a quien se le ha declarado judicialmente su muerte presunta, porque necesariamente no tiene que morir. De repente, en esa muerte, o sea, de repente la persona se fue de la casa, nunca regresó, no se sabe nada de ella, pasan dos años, pasan diez años, se le declara muerte presunta. Entonces, sus bienes hay que repartirlo, pues, ¿no? También. O sea, no necesariamente la persona tiene que haber muerto físicamente, tú lo veas, ¿no? Por ejemplo, hoy, que estamos, este, 8 de octubre, se va a conmemorar el fallecimiento de Miguel Grau Seminario, ¿no? Miguel María Grau Seminario, natural de Piura, diputado por Paita. O sea, este almirante, que falleció, pues, en 1879, no se encontró su cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Pues se encontró su cuerpo, ¿y ahora qué se hace? ¿Qué se hace con el patrimonio? Igual, o sea, se asume, es una muerte presunta, ¿no? Y por eso que tiene que estar bajo la distribución, ¿no? Bueno. No. No, no, no. Porque si la persona está en estado vegetativo, igual, este, no está declarado muerto, pues. Cuando se le declara muerto por el, por el médico, y hay una firma de los médicos, ¿no? Ahí recién se va a iniciar lo que es la sucesión, la sucesión. Pero, chicos, esto es más para gente que tiene propiedades, para gente que tiene una cantidad, pues, este, digamos, abundante, copiosa de riqueza, ¿no? La que tiene una gran cantidad de dinero. Más que todo es en este caso. Si hubiera una persona que, de repente, pues, está viviendo en la casa de alguien, no tiene, pues, una cuenta en el banco, no tiene propiedades, entonces se muere y ya sus hijos o los familiares se reparten sus cositas, ¿no? Pero nada más. Pero recuerda, el causante es el que se inicia, por ejemplo, ¿no? Es el titular del patrimonio que será materia de transmisión sucesora. O sea, el causante es el que tiene, pues, todo este, es el dueño del patrimonio. A ver, una pregunta, ahí se por aquí. Es cierto que si tengo dos hermanos, uno donde vivo y otro donde, y otro que no lo uso. Ah, terrenos, dos hermanos. Ya. Es cierto que si tengo dos terrenos, uno donde vivo y otro que no lo uso. El segundo terreno, el que no lo usas, alguien se mete a vivir, no lo puedes alojar allá. Por ejemplo, ¿no? Tienes una casa o tienes un terreno que es tuyo, no lo usas. Y alguien se mete ahí, claro que lo puedes alojar, lo puedes botar. Ahora, si esa persona está viviendo, ponte, más de 10 años, paga la luz, paga el agua del lugar, paga los arbitrios, paga el autovalúo, paga todos los impuestos a la ley, se puede quedar ahí. Tú lo puedes meter a juicio, todo lo que tú quieras. Puede demorar incluso 10 años, 15 años el juicio. Y sí, van a seguir peleándose. Se le llama terreno en litigio, ¿no? O propiedad en litigio. Y se puede quedar ahí. Hay muchas familias que pasan con eso, ¿no? Que, por ejemplo, el papá tuvo una casa. En esa casa vive el hijo. Los demás hijos tienen su casa. El papá muere. Y los demás hijos quieren botarlo al hermano que se quedó. Pero el hermano que se quedó demuestra ante la ley que él se ha encargado de pagar todo. Porque no solamente es que tengas una casa. Al año tienes que pagar por esa casa que tienes. Se pagan los arbitrios. ¿Entiendes? Pagas un autovalúo anual. Y si el que la ha pagado ha sido constantemente a esa persona, se la puede quedar la casa. No vas a llevar a juicio todo lo que quieras, pero tiene toda la de ganar, ¿no? Ahora, que tú demuestres, que tú demuestres que esa persona, la persona que se ha quedado, está utilizando la casa para alquilarla, utiliza la casa para un negocio turbio, o para fines que son inmorales, sí puedes ahí pedir que lo desalojen, ¿no? Sucede eso. Que ya no puedes votarlo, tienes que ir a juicio nomás. Y probablemente te gane, ¿no? Porque él les ha pagado todo. No, pero no es que eso va a pasar en un año. No es que tú tienes tu casa, te fuiste de viaje, la persona se quedó a vivir ahí, y ya está. No, no, no. Tiene que pasar, pues, una cantidad de años, ¿no? Ajá. Claro, tú puedes incluir en la herencia normal, pero no se va a validar, ¿no? No sé. Ahora, mira, ya, tú lo incluyes en la herencia, Kenneth, tú incluyes en la herencia de ese terreno, y a la hora y la hora, esa herencia, o sea, como no tienes el título de propiedad, digamos que ese terreno te corresponde a tu hijo. Ahora tu hijo, voy a ir a reclamar el terreno, tu hijo va a ser el que se va a agarrar a juicio con él, con la persona que se ha metido ahí 10 años. O sea, ahí ya no sería tu problema, sería el problema de tu hijo y de la persona, pues, ¿no? Ellos se van a tener que agarrar a legatos por aquí, por acá, demandas, todo lo demás. Claro que sí. Profe, si mi abuelo tiene uno en su casa y me quiere heredar, tiene hijos, pero nunca, no, mira, mira, compadre, si tu abuelo tiene hijos, a sus hijos le corresponde, este, por ley, estoy hablando, por ley, le corresponde la herencia, pero tu abuelo te puede dejar en testamento una parte, no todo, por más que tu abuelo quiera, no todo. Ahora, tú me estás que me pones otra cosa, hermano, me dices, mi abuelo tiene hijos, pero sus hijos son una basura, lo que tu abuelo puede ser es desheredarlos, o sea, tiene que hacer todo un trámite para que le quiten la herencia a los hijos, porque el hijo, pues, este, no está, ha cometido actos violentos contra el padre, y se lo puede, se lo puede declarar en deshonor, y se le quita todo, y el abuelo ya, pues no, ya ve con quién lo asume. Claro, pero hermano. Ya, sigamos. A ver, miren acá. ¿Quiénes pueden, mira, mira por favor, para los que me están preguntando justamente de lo, del tema de quiénes pueden recibir la herencia, primero están los herederos, son aquellos que heredan en virtud del parentesco consanguíneo, todo esto es con parentesco, civil o de vínculo matrimonial, tal es así, que los herederos se dividen en los siguientes, escucha, herederos forzosos, hijos, nietos, bisnietos, hasta los nietos, ellos son los forzosos, los que sí o sí tienen que tener, padres, abuelos, bisabuelos, hasta abuelos, esposa o esposa, ese es el orden, hijos, padres, esposa o esposa, herederos no forzosos, parientes colaterales en segundo grado, hermanos, parientes colaterales en tercer grado, tíos, sobrinos, parientes colaterales en cuarto grado, primos, ahora acá preguntan, profesor, y si la persona tiene un hijo que no es suyo, pero lleva su apellido, igual le daría su parte, si lo ha reconocido como su hijo, sí, si no lo ha reconocido como su hijo, no, y a qué me refiero, por ejemplo, ya te pongo el caso, y a todo el salón, digamos que yo tengo una hija, mi hija sale embarazada, el papá de la, el papá de, del hijo de, del hijo de mi hija, no quieres, es un delincuente, y yo prefiero darle mi apellido, si le doy mi apellido, le doy el apellido, pero no significa que sea mi hijo, puede llevar mi apellido, pero para que sea mi hijo, tengo que adoptarlo, ¿me entiendes? va por ese lado, ya, de los herederos forzosos, tus hijos, tus padres, tu esposa, tu esposo, herederos no forzosos, tus tíos, tus hermanos, tus primos, ya, eso primero con los herederos, ¿no? estamos hablando de sucesiones, lo primero que vamos a ver son, son los herederos, ¿quiénes más están acá? los herederos no forzosos, como les digo, hermanos, tío sobrino, y primos hermanos, legatario, ¿a quién se le conoce como legatario? es el sucesor a título particular de una parte de la más hereditaria llamada cuota de libre disposición, su derecho a heredar se limita a bienes específicos determinados en testamento, a ver, es lo que me preguntabas, ¿alguien puede dejar herencia a otra persona que no sea su hijo, que no sea su nieto, que no sea su papá, que no sea su esposa, su tío, o su primo, su sobrino, claro, o nuestro hermano, claro, se le llama legatario, un legatario es el que va a recibir una herencia, pero, esta herencia que va a recibir, la recibe de un tercero, o sea, no de su hijo, no de su papá, es una herencia que no es forzosa, por eso le llama legatario, ¿qué dice ahí? miren, leyendo lo que dice ahí, el legatario es el sucesor, a título particular, de una parte de la más hereditaria llamada cuota de libre disposición, su derecho a heredar se limita a bienes específicos, no puede heredar todo tampoco, sí, sí, Lenin, no te preocupes, eso lo vamos a ver ahorita, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta, chicos? Ya, asumo que todo es claro, entonces. Listo, entonces vamos a ver, ahorita vamos a explicar lo que dicen ustedes, ya, hemos visto que hay elementos, ya, a ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama la persona, o cómo se le dice legalmente a la persona, con la que inicia, el proceso de sucesiones? La persona que fallece y con ella comienza el hecho de organizarse para repartir sus bienes. ¿Saben cómo se llama? Pero chicos, les acabo de decir, se llama sucesor, claro, causante, bien, bien, Kenneth, bien, entonces, el causante, lo están apuntando, ya, el causante, listo, es lo primero, ¿y cómo se llama a las personas que van a heredar el patrimonio del causante? Sucesor, ¿y cuántos tipos de sucesores hay? A ver, ¿cuántos? Vamos a ordenarnos, ya, mira, mira tu chat, mira tu chat, el causante, es la persona con la que se inicia, sucesor, es la persona que se le va a entregar los bienes, pero, hay dos tipos, los herederos, y los legatarios, los herederos son los que le corresponde por ley, y los legatarios, son, lo que le corresponde por testamento, ahora, dentro de los herederos hay dos tipos, están los herederos, forzosos, y no forzosos, y hasta ahí estamos, ¿no? Ya, como te digo, el legatario es la persona particular, ¿no? la que se le da una masa de adherencia, a ver, ¿qué es la herencia? Escucha, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte del causante, extendiéndose por ellos, el activo, y pasivo, del cual es titular la persona, al momento de su fallecimiento, la herencia, ya, eso es lo que les interesa a muchos, el tema de la herencia, ¿de cuánto? cuando voy a ser rico, dices, ¿no? Ya, mira, la herencia, que es el conjunto de bienes, ¿no? de patrimonio, mira, la herencia, legítima es la parte de herencia, con la que no puede disponer libremente el testador, cuando tiene herederos forzosos, o sea, si una persona que va, que una persona que ha fallecido, o que va a fallecer, no puede decir, le voy a dejar tanto a Juan, le voy a dejar tanto a Pedro, por las puras, Si es que no lo firma previamente, no, no puede, porque hay un, este, por derecho le corresponde a tus hijos, o a tus padres, o a tu esposa, o a tus primos, o a tu tío, o le corresponde a tu, a tu, a tu nieto, ¿no? le corresponde, eso es la tutela legítima, le va a corresponder, ahora otro punto acá, la porción disponible, es aquella parte de la herencia, de la cual el testador puede disponer, libremente, entre las personas que considere, conveniente, sea parientes o no, la porción disponible, es lo que tú puedes entregarle a una persona, por, por testamento, se le llama así, porción disponible, si tú quieres entregarle a la persona, a una persona cualquiera, ¿no? tus bienes, le quieres entregar tus, tu patrimonio, lo puedes hacer, pero no todo, solamente, la porción disponible, nada más, luego tenemos el testamento, documento que continúa la declaración, de última voluntad, que el causante efectúa, para poder disponer de su patrimonio, después de su casamiento, ¿ya? Entonces tenemos el, el causante, tenemos a los herederos, tenemos este, el causante, el testamento, y demás, pero, ¿qué es el testamento? Y el testamento es un documento, que contiene una declaración de última voluntad, como les estoy repitiendo, ¿no? Pero por más que en el testamento diga, que se le tiene que entregar la mitad, de todo lo que tengo, a, tal hijo, por ser el más bueno, el más responsable, el más noble, eso va contra la ley, lo único que puede, disponer libremente, el, próximo fallecido, es el, es la porción disponible, la porción libre, solamente esa parte puede disponerlo, para su, para su chequera. Ahora vamos a ver, las clases de testamento que puede haber, ya, hay dos clases, los ordinarios, y los especiales, vamos a ir viendo ordinarios, ya, hasta acá una pregunta chicos, a ver, ya, mira, partes, el causante, sucesores, dos tipos, herederos, legatarios, herederos, herederos y legatarios, son parte de los sucesores, la herencia, que puede ser legítima, o también puede ser la herencia, por porción disponible, que el que ha fallecido, lo ha destinado para ti, pues no, y hemos visto el testamento, hasta ahí era una pregunta chicos, algo que quieran agregar, profesor, si, te escucho, si hay el caso, de que por ejemplo, una persona, bueno, una persona muere, y tiene dos hijos, pero un solo hijo, lo atendió, o sea, lo atendió, durante su etapa de, de, adulto, adulto mayor, entonces, esa persona, le podría dejar, todo su dinero, por el testamento, no, por más que la persona, lo haya atendido, pero no sería injusto, profesor, que igual, se repartan, o sea, sería injusto, en realidad, tipo, sería injusto, pero no sería ilegal, y acá lo que estamos viendo, son las leyes, claro, a mí también, mira, a ver, te digo, yo soy profesor, yo he estudiado, por ser profesor, he estudiado, inicié el primer secundario, he estado en la academia, he terminado en trílice, mi papá, más o menos, gastó bastante dinero, entré en la universidad, he estado cinco años, he gastado dinero, para sacar mi bachiller, mi licenciatura, mi título, he estudiado psicología, como segunda carrera, para poder dictar mejor mi clase, y gano dos mil soles, ¿sabes cuánto gana, este, ponte un pata de estos, de arro combate, gana treinta mil soles, también en precio injusto, pero es legal, entonces, acá, a mí también, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Obviamente, la persona debería tener derecho, la herencia, acorde a lo que hace, por los padres, si se preocupa, se esfuerza, lo atiende, lo cuida, lo lleva hacia sus controles médicos, está, incluso, parte de su vida, lo dispone netamente al padre, mientras el otro hermano, está tomando, fumando, bailando, perreando, tonteando por otro lado, no le importa el padre, debería darle la herencia ahí, pero por ley no es así, la ley es, el padre tiene a sus hijos, se le reparte a todos por igual, no sé si me entiendes ese tema, pero tú, ¿qué opinas? Opinión, definitivamente, injusto, o sea, sería totalmente injusto, o sea, una persona que se dedica a sus padres, los atiende, da su tiempo, y otra persona que se la pasa, haciendo cualquier cosa, y le vale, no le vale nada a su padre, una persona que le ha atendido, cuando era chiquito, y cuando sus padres ya crecen, y no les atiende, o sea, no les da el mismo trato, o sea, a ellos no se les debería llamar hijos, en realidad. Por esa razón, lo que sí puede hacer el padre en vida, mire, hay también, pues, una solución para eso, ¿no? Si el padre está vivo todavía, y tiene, pues, digamos que el papá necesita un curador, ¿no? Es una persona que sea responsable, pueden hacer un trámite, para desheredarlo, pues, al otro, pero si muere, y no es el trámite, ya fue ella, o sea, en vida tiene que hacer ese trámite, que también es doloroso, ¿sí, sí? ¿Cómo, cómo? ¿Cuáles son los pasos para que lo desheré? Ahorita vamos a poner los pasos, está también en la diapositiva, no te preocupes, pero sí, pero también imagínate, no sé, yo voy que es doloroso, ¿no? Porque imagínate que antes de morir, en vez de estar tus últimos días descansando, tienes que estar tramitando, cómo desheredar a tu hijo, complicado, César, ibas a preguntar, ibas a opinar, creo, ¿por qué veo tu manito alzada? ¿No? Ya, bueno, acá, ahorita justo, sí, pues es importante ver a dónde hay que recurrir, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para un tema de la herencia, ¿no? A ver, primero voy a leer acá, dice lo siguiente, profesor, ¿a qué se refiere con impugnar el testamento? Reclamar, no decir que está, que no estás, por ejemplo, por ejemplo, te pongo el caso, este, tienes tu papá, tu mamá, los hijos, ¿ya? Tu papá tiene 60 años, tu mamá falleció, y tu papá se mete con una, con una flaca, de 20, tu papá está en las últimas, y tu papá en el testamento, le quiere dar la porción disponible, a la fulana, los hijos pueden ir a impugnarnos, ¿no? No, mi papá estaba mal, tenía demencia senil, la otra lo ha estafado, le ha hecho firmar el testamento borracho, drogado, y lo ha hecho firmar con un notario, que es amigo de la chica, eso puede impugnar, ¿no? También, claro, por supuesto, se puede impugnar. Y a ver, ¿qué más dice? Profesor, y si hace su testamento desde otro país, teniendo doble nacionalidad, ¿se regiría el reparto de bienes con las leyes de ese país? Mira, tú donde vayas, en el lugar que estés, tienes que someterte a la ley de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, tú dices, en el Perú, está, por ejemplo, ¿no? Prohibido tal cosa, está prohibido manejar, no sé, automóviles, sin licencia de conducir, sin SOAC, ¿no? Entonces no puede venir un venezolano, a decir, bueno, mi país no es así, pues, mi país sí me deja manejar sin SOAC, no se puede. Y tampoco tú no puedes ir a Estados Unidos, o por ejemplo, un norteamericano, no puede venir al Perú, y tener armas en su casa, como si no pasara nada. No, pero en Estados Unidos se puede, te puede decir, no hay permiso de armas que dura solo, que en una semana te dan las armas. En Perú no es así, pues, es diferente. Tú no puedes ir a Estados Unidos con 19 años, ir y comprar trago, porque en Estados Unidos es a partir de 21 años, en la mayoría de estados. Entonces tienes que someterte a las leyes en las cuales estás. Lo que tú me dices ahora es la herencia, entonces, si la persona que es peruana, vive en Chile, y quiere ver su herencia en el Perú, digamos, pues vaya a ser y todo, tiene que venir al Perú a hacer el trámite, o en todo caso, darle la carta poder notarial a una persona, para que esa persona sea la responsable, y haga la ejecución acá en el Perú. Pero siempre tú no te vas a someter al país donde estés. O sea, sí o sí, ¿me entiendes? Así funciona la sociedad a nivel mundial, pues, ¿no? No puedes ir con tus leyes peruanas, hacer lo que te la gana en Cuba, y un cubano no puede hacer con sus leyes cubanas lo que quiere en Alemania, va a depender del lugar donde se encuentra. A ver, testamento, entonces ya hemos visto que es un documento, pero en ese documento, como te digo, ahí está repartido, no todo, sino que está repartido lo que dispone, pues, la persona, el causante. A ver, miren esto. Clase de testamento, primero, está el ordinario y el especial. ¿Cómo es esto? Checa, ordinario, testamento de escritura pública, se le llama así, es uno, se presenta ante un notario público, un notario, ustedes saben, pues, que es todo un, una persona que ha estudiado, jurisprudencia, leyes, tiene un cargo, un título oficial, y ese notario se va a encargar de qué? Se va a encargar de ver todos los papeles legales, para muchas cosas, ¿ah? No solamente para el tema de, del testamento, sino también para, para poder, si tú quieres vender tu automóvil, tienes que ir al notario, o sea, no creas que, ya tengo mi automóvil, acá tengo mis papeles, profe, no, no, es que es un notario, si quieres vender tu casa lo mismo, ¿no? Entonces los notarios se implican ahí, ese, ese tipo de trabajo, ¿ya? Ahora, eh, el testamento de escritura pública, es un tipo de testamento, se presenta ante un notario público, aquí en el causante, escucha, escucha cómo es esto, yo que voy a morir, o no necesariamente que vas a morir, en realidad, de repente puedes tener este, 40 años, ¿no? Y lo quieres hacer de una vez, tú vas a un notario, y le vas a dictar tu voluntad, o si quieres, le das por escrito tu voluntad, para que luego lo vaya a tipear, y lo firme, o sea, como tú ves ahí, ¿ya? A ver, hay otro, testamento cerrado, es firmado, en cada página por el testador, y colocado en sobre, cerrado, y enviado al notario, o sea, a ver, una cosa es que yo vaya, y sea este, ¿no? Testamento de escritura pública, que yo vaya, así como me ves, y le dicta al notario lo que yo quiero, hay otro, el testamento cerrado, o sea, que yo tenga, que yo haga un testamento, disponiendo mis bienes, y firme en cada página, y luego se lo entrega al notario, el notario lo abre, revisa que sea todo firmado, y lo cierra, él no ha tipeado, sino es testamento cerrado, testamento hológrafo, es totalmente escrito, fechado y firmado por el testador, ¿a cómo cerrado? porque se lo entrega, pues este, en sobre cerrado al notario, el notario lo abre para ver, porque de repente está vacío, o algo mal, lo revisa, y lo cierra, y lo sella, está ahí, en cambio, exacto Raquel, y se abre una vez que muere el señor, exacto, se abre una vez que muere el señor, por supuesto, así es, así es, ahora, así como yo le puedo dictar, al notario público, también lo puedo hacer a mano, todo, o sea, no solamente mi firma, porque en el anterior, en el testamento, cerrado, tiene que estar, firmado en cada página, ¿no? En cambio aquí, no solamente tiene que estar firmado, sino que tiene que estar escrito, con puño y letra, y fechado con puño y letra, no, pero previamente, el notario tiene que verlo, pues, para saber, de repente, opuesto, yo le heredo el palacio de gobierno, no sea malo, por eso tiene que verlo, primero, el notario, ¿ya? O sea, prácticamente son los mismos, sino que te digo el formato, ¿no? En otras palabras, ¿qué es un testamento? Un documento formal, oficial, legalizado, donde se dice a quién va a ir, cierta cantidad de tus bienes, eso es el testamento, pero estoy mencionando los tipos, cómo puede ser, ¿no? Puede ser escrito a mano todo, puede ser dictado al notario, puede ser de repente, este, tipeado por ti, pero firmado en cada página, es prácticamente documento escrito por ti, pero hay testamentos especiales, por ejemplo, Kenneth tiene su, Kenneth se va a la guerra, ¿me entiendes? y de repente, Kenneth quiere dejar una parte de su herencia a un amigo en especial, a su mejor amigo, pero está en la guerra, ¿qué pasa entonces? o está de repente, en el mar, está en un crucero, o de repente, está en el avión, ¿no? porque, te da un ataque cardíaco, estás en el avión, ¿qué haces? y quieres dejarle algo a alguien, ¿qué tienes que hacer en estos casos? Bueno, pues no, si estás en el avión, o estás este, en otro país, porque estás en una guerra, o estás en el barco, haces tu testamento, y le entregas ese testamento, al oficial, al mando, en el caso del barco, el capitán, y en el caso del avión, al capitán, y él es el encargado, de llegar a tierra, bueno, al país, y validarlo, pues, ¿no? Así es, si estás en el extranjero, vas con la embajada, ¿no? No hay problema, ¿se entiende, ¿no? o no se entiende? Vamos a continuar, entonces. A ver, característica del testamento, es un acto jurídico, personalísimo, no se le permite al testador, conferir mandato a terceros, para que otorgue testamentos a su nombre, o sea, yo, no puedo decirle a mi amigo, oye, tú en mi testamento, pues ya tú ve, ¿a quién le dejan mis cosas? No se puede, la persona, el abuelito, que va a fallecer, él tiene que hacer el testamento, no puede encargárselo a otro, que haga el testamento, ¿entiendes? Pero lo que sí se puede hacer, es desheredar, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, lo que están preguntando, ¿no? Ya, otra cosa con el testamento, escucha, es unilateral, la persona, el causante, le va a dar, al sucesor, no es que el sucesor, le va a dar algo, uno puede decir, yo te voy a dar mi casa, pero tú me das muchos besos, yo te voy a dar mi casa, pero tú haces, no, 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 es unilateral, debido a que no hay, ni puede haber testamentos bilaterales, en el sentido de que se requiera, para el surgimiento de la concorrencia de dos sujetos, o sea, yo te doy, ahora, si quieres, tómalo, déjalo tu problema, pero yo te estoy dándolo, mi patrimonio, ¿no? A ver, a ver, ¿qué pasa si una persona va a la guerra, y no aparece por dos semanas, y se la da como muerta, muerte presunta, ¿no? y se reparte la herencia, y luego esa persona vuelve, un mes después, que se haya entregado la herencia, claro, por supuesto, las herencias son anulables, claro que sí, lo que tú dices es muy real, ¿no? No solamente en una guerra, puede ser que de repente la persona, haya ido con su viaje, haya ido a una investigación científica, a la selva del Perú, y de repente, pues fue, interceptado por una columna terrorista, de sendero luminoso, murieron todos, pero justamente el cadáver de la persona, no se encuentra, se asume que ha desaparecido, se encuentran sus cosas tiradas por ahí, sangre, luego de dos meses, se ve que pues la persona ya murió, luego de un año, se reparte el testamento, y yo sorpresa, la persona estaba raptada por sendero, y aparece, ¿qué va a pasar con eso? Se tiene que impugnar, pues, ¿no? Eso sucede, por si acaso, ¿no? A ver, si ya se repartió todo por eso, pues que, si ya se repartió todo, tiene que haber todo un proceso, ya se ve como si eso, eso, es que lo que está que me ponen también ustedes, son casos extremos, chicos, ¿me entiendes? Son casos recontra extremos, pero si, este, si sucede, claro, si podría pasar por eso es el caso, es lo que te he mencionado, ¿no? Tendrían que ir, pues, a un juicio, a ver una demanda, van a ver quién fue el payaso que hizo repartir las cosas, dónde están, tienes que devolver, pero tú dices, no, pero yo no sabía que él estaba vivo, a mí me lo han dado, yo ya me lo he gastado, ¿cómo hago para repartir? ¿De quién va a depender eso? No va a depender de mí, no va a depender de ti, no va a depender ni siquiera de la persona que ha regresado del rapto, va a depender exclusivamente de quién, de quién creen ustedes, a qué persona se le dé el poder para que decida lo que es justo y lo que es injusto, en el Perú. Notario. No, el notario simplemente dice que legaliza eso, tiene que haber una persona, un magistrado, que sea el que tú le dices, a nivel del Perú, está dentro del poder judicial, es el juez, pues, para eso es juez, el juez que, oye, ¿tú qué es usted que eres juez? Si yo soy juez, yo decido, al final todo va a estar en sus manos, para ver cómo hacen para devolverle al Señor las cosas, claro, claro, es así, eso sucede, él tiene ese poder, pues, eso no lo puede hacer ni siquiera Vizcarra, no lo puede hacer Vizcarra, no lo puede hacer los congresistas, no lo puede hacer un alcalde, no lo puede hacer un general, lo único que puede decir eso es el juez, el juez, no el fiscal, no el abogado, el juez. Es revocable, es un derecho, el testador es la persona que está haciendo el testamento, cambiar varía su primera o segunda voluntad en el momento, o sea, chicos, si por ejemplo, Richard Swing quiere dejarle lo que tiene a este, no sé, pues a Vizcarra, que era como su mejor amiga, su mejor amigo, como quieras llamarlo, y luego lo quiere cambiar porque ya Vizcarra dijo que no, que no lo conocía, lo puede cambiar, uno puede cambiar su testamento, no hay ningún problema, claro, pues no vas a cambiarlo después de muerto, tienes que cambiarlo cuando estás vivo, pero sí puedes cambiarlo varias veces. No hay ningún problema. Ya, cuatro, es un acto jurídico mortis causa, o sea, sucede después de que muere. Es razón de que ha de sufrir sus efectos solo después de la muerte del testador. Ya, así que esa gente como le digo que está que se pelea, no, que mi abuela me va a dejar esto, el otro, sí, que ya quiero que mi abuela se muera. Eso es, eso por las juras es, solo sucede después de muerte. Ya, mortis causa. ¿Qué es el albacea? En el caso hubiera un albacea, el albacea es la persona a la cual el causante nombra, o también llamado testador, el testador va a nombrar para que reparta el testamento. Es como su, su hombre de confianza, ¿me entiendes? El albacea es el hombre de confianza del testador, y él es el que se encarga de repartir, ¿no? Por ejemplo, este, ya, digamos, ¿no? Mi, mi tío muere, los hijos se reparten herencia, pero, mi tío ha dejado un testamento, y en ese testamento se indica, este, que para mí, ahí me está dejando su colección de libros. ¿Quién me lo va a entregar el albacea? El albacea se encarga de decir, ¿sabes qué? Este, usted, Pablo Llegar González, con DNI 44779989, ubicado y domiciliado, el jirón del safrán 179, los olivos, los olivos, Lima, Perú, el señor, Teudo Loyávar, Díaz, le ha dejado como herencia según testamento, una colección de la revista del Kamasutra, así que aquí está, se lo estoy dejando, ya, firmo por aquí, firmo por allá, listo, ya está, tranquilo, me voy, ya eso sucede, pues chicos. Así es, el albacea es el que se encarga, debe de repartir. A ver, el albacea, es la persona natural o jurídica, que es nombrado por el causante o testador, para que cumpla o ejecute lo dispuesto en el testamento, ¿no? Ya, a ver, su cargo puede ser o no, ah, si tú quieres le pasa o no, pues, porque digamos, claro, pues imagínate que tú eres dueño, pues, de, de, de 10 empresas en Gamarra, ¿no? Tienes tus talleres, tienes tu tienda en el interior, tienes un montón de propiedades y tú quieres que se reparta de manera indubitable, pues, ¿no? Entonces, ni siquiera le das a Ale, contratas a una empresa, contratas a un bufet de abogados, un grupo de notarios, para que hagan tu chamba, para que no se peleen, no se maten y no se roben entre tus, entre tus sucesores, se puede, pues, también. A ver, ¿por acá qué me dicen? Se pueden heredar patento, patentesco títulos, no entiendo lo que dices este, Axel, pero se pueden heredar, por ejemplo, libros, o sea, digamos, ¿no? Yo tengo los derechos de autor de mis novelas y me dan cierto dinero, yo muero, yo puedo heredar esos derechos de autor a mi hijo, a mi hijo sigue cobrando. Yo tengo derechos de autor por una canción y muero, y esa canción la utilizan en una película y ese derecho lo puedo heredar a Kenneth, por ejemplo, que ha sido un alumno mío. O sea, no hay ningún problema, también puedes heredar eso, claro. Sí, puedes poner condiciones, claro que sí, tú puedes decir, ¿no? Solo si se casa, le voy a entregar tanto. Solo si ingresa a la universidad, le voy a entregar tanto. Sí, claro, también se puede poner. ¿Y el nombre de la albacea también se tiene que poner en un testamento o algo así? Sí, el nombre de la albacea que puede ser una persona natural, o sea, puede ser un tío, un primo tuyo, un amigo, que tú confías mucho, pero también se puede poner el nombre de la empresa, o sea, como te digo, del buffet de abogados, ¿no? o sea, de una institución que se encarga de hacer eso. Pero es entre nosotros que somos, digamos, personas aún que tenemos nuestra casa, nuestro trabajo, no hay mucho problema, pero ponte en el caso de los que tienen grandes propiedades, grandes terrenos, inversiones en la bolsa de valores, ahí es el problema, porque como es una gran cantidad y tiene de repente descendientes que se van a pelear entre ellos, entonces tiene que haber, no un albacea como persona, sino un albacea que sería un buffet, como te digo, de abogados, un conjunto de notarios, en ese caso, cuando es mucho más complejo. A ver, por aquí me dicen, el albacea no hay problema, puede ser cualquiera. Ah, patentes, claro, también puede ser de dar las patentes, claro, si es plata, pues, por supuesto es dinero, ¿no? O sea, tú has creado algo, lo has patentado, y a ti cualquier persona que quiera utilizarlo, que tiene que pagar. Por ejemplo, ahorita que está de moda en Netflix, Cobra Kai, ¿no? Que fue de la franquicia Karate Kid. Entonces, ¿sabes? También tú crees que Cobra Kai que va a hablar sobre el señor Miyagi, que la patada de la grulla, que yo vengo, que sí, que Manuel, que no San, no todo, no, pues, ahí te han tenido que pagar. Y si ya murió el que creó eso, ¿quién asume? Asume los hijos, pues los sucesores, o la persona a la cual se dejó la herencia, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. A ver, profe, y si se equivoca por la persona que tiene el mismo apellido y nombre que usted, ¡ah, ya, ya! Estás hablando de homonimia. Lo mismo, se puede impugnar, pues, ¿no? O sea, los interesados van e impugnan eso. Digamos que, mira, difícil que se equivoquen conmigo, porque yo me llamo Pavel Yabar González. ¿A qué otro Pavel Yabar González peruano conoces? Y eso que no te he dicho es mi primer nombre, porque mi primer nombre todavía es más complejo. En mi caso no se podría dar, pero digamos que se dé el caso, que yo me llamo exactamente igual que otro, entonces me llega a mí una notificación, pues, ¿no? Que me tienen que dar tal cosa. Pero la familia se da cuenta que yo no soy, entonces lo que pueden hacer es impugnar, en el caso de homonimia. Claro, impugnan eso, ¿no? Y ya me quitan lo que pudo haber sido mío. Por supuesto, pues Raquel, de hecho, de hecho que sí. Todas las series que son sobre algún personaje, no se les, por ejemplo, no se les paga, si la persona ya falleció, se les paga a la familia. Claro, 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 claro que sí. Sí, sí, sí. Y tú también, tú ves a quién le dejas, ¿no? Ves a quién le dejas, le dejas los derechos de autor también. Por ejemplo, ¿cómo se llama este creador de los cómics que siempre salía en los, como, como, que salía en las películas? Ahí está. Ajá, Stanley, por ejemplo, fallecido, ¿sí o no? Ya pues, y todo lo que, todo lo que, franquicia que tiene él, provecho con la, con la, con la viuda y con los hijos. Ganadaso. Pero, por ejemplo, Stanley pudo haber dicho, ¿no? Yo le voy a dejar los derechos de Deadpool solamente a este amigo mío y se lo deja a un amigo. Claro, eso puede ser, bueno, por eso está el herencio. Pero hay una cantidad de la herencia que no se puede tocar, ¿no? Que eso va directamente para los hijos y para la esposa. Pero es en el caso del Perúa. No creas que eso es en todo el mundo. En cada país tiene su propia ley. No solamente es para, estamos hablando acá en el Perú. Ya, a ver, otro punto. Nos quedan 13 minutos, chicos, vamos a apurarnos, ¿ya? Clase de sucesión. Sucesión testamentaria o voluntaria. Es realizada por voluntad y expresa el causante mediante el testamento. Sucesión intestada o legal. Es establecida por la ley cuando el causante no ha dejado expresa su voluntad mediante un testamento o de haberlo hecho ha sido declarado nulo. Es lo que estamos hablando. Miren, chicos, si yo como este, yo como Pavel me muero y quiero dejarle todo a mi mejor amigo y tengo hijos, eso me lo van a declarar como nulo. Pero si yo, este, yo como Pavel dejo parte de mi herencia a tales personas en testamento y también a mis hijos, este, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo importante del testamento? Escucha, yo de repente tengo hijos y a un hijo quiero dejarle un terreno, a otro hijo quiero dejarle una casa y a otro hijo quiero dejarle mis dos autos. También lo puedo hacer así, ¿entiendes? pero si no hubiera testamento, escúchalo, si no hubiera testamento, entonces pasa la sucesión intestada, o sea, sin testamento legal. O sea, va a haber una sucesión sin testamento, pero es legal también. Y es establecida por la ley cuando el causante no ha dejado testamento. Haz acá lo que tú querías escuchar, mi estimado, para que lo votes a tu hermano, a tu tío, ¿sí o no? Ya, miren, la desheredación, me escucha por favor, porque te lo meches, ¿ah? ¿Qué tienes que hacer? La desheredación es la privación de la legítima de los derechos de los herederos forzosos. Consiste en una declaración, escucha, expresada en el testamento. Ahí tienes que estar expresada en el testamento por causa señalada en la ley de los contratos desválidos. O sea, tú no puedes decir, yo lo desheredé a mi hijo, ¿por qué? Porque yo soy de Alianza y él es de la UPE. No puedes poner eso, papi, no se va a poder hacer eso. No, ¿por qué? No, yo lo voy a desheredar porque él es racista pero yo soy negro. No, esas cosas no van, no se puede poner. O no, yo lo voy a desheredar a Juancito, ¿por qué? Porque ahora se llama Juana. Tampoco, no se puede. Tiene que haber una serie de causales para la desheredación. A ver, acá me dice Axel, si en caso no se repartiera con igualdad, el juez tiene el poder de mandar a valorizar y vender los bienes para llegar a una igualdad de herencia. Ah, buena pregunta, buena pregunta, Axel. A ver, si el padre, por ejemplo, te opongo el caso, el papá deja su testamento, tiene cinco hijos y a los cinco hijos le reparte lo que tiene. Escúchame, y uno de los hijos no está de acuerdo con lo que le ha dejado, por ejemplo, a uno le deja el terreno en Pampamarca y el otro le deja su casa en Los Olivos y uno no está de acuerdo, puede impugnarlo. ¿Quién va a depender ahí? El juez. El juez tiene que ver, pues, ahí la situación, pues, ¿no? ¿Cuáles serían los causales para que te desher... Estás asustado, Johnny, te pueden quitar la herencia, pórtate bien. Ahorita vas a ver cuáles son los causales, ¿ya? Miren, vacío. Causales de la desheredación. A ver, ¿qué causales para que no pueda tener nada de la herencia de tu hijo? Escucha, si haber maltratado de obra o injuria, vas a hablar mal, ¿no? Grave, reiteradamente, ¿a quién? Al hijo o al cónyuge. Perdón, al papá o a la esposa. Entonces, escucha, escucha. Tú tienes tu hijo, ahora, tu hijo te maltrata, tu hijo te insulta, ya de repente no lo hace contigo, pero si lo hace tu esposa, tú lo puedes desheredar por maltratos y por insultos constantes, claro, de repente una vez por ahí hubo un empujón, ¿no? No, acá estamos hablando de constantes. Si constantemente el hijo lo maltrata, lo insulta, lo humide al papá, el papá puede desheredarlo, al papá o a la esposa del papá. Que no necesariamente puede ser tu mamá, puede ser la madrasta también, ¿no? Claro, la madrasta, exacto, exacto. Otro, escucha, escucha, el papá no recibe apoyo del hijo, el hijo lo abandona, no lo cuida, no lo protege, le llega al hijo, no hace nada por el papá y el papá tiene su casita, el papá puede hacer el testamento y desheredarlo y va a poner ahí, ¿no? Yo lo desheredo porque el hijo no se ocupó de mí, me tuvo situación de abandono, no se preocupó, no me apoyó, no me cuidó, no me dio cobijo, ahí está pues, se puede desheredar por eso. Porque de repente el hijo lo tiene encerrado al papá, al abuelito, no lo quiere dejar salir, lo tiene ahí como si fuera una cárcel, como si fuera un perrito encerrado, así lo tiene, también por eso. Otro caso, porque de repente el hijo es una persona que es corrupto, un delincuente, un narco, un sicario, entonces el papá lo deshereda, pues no. Se reparten por igual, los que tienen el derecho sobre la herencia son la esposa y los hijos, por la misma cantidad, en la misma proporción, se reparten todo por igual. La esposa con los hijos. Y tú me dices, profe, pero la esposa no es la mamá de los hijos, los hijos son de otro lado, igual, todos los hijos con la esposa actual se lo reparten por igual. Así tenga hijos de cinco esposas, la esposa oficial con los hijos queda. Ahora, ¿qué tal si la persona muere convivida con una persona pero estaba casada con otra, con la que está casada desde la que asume? Así con la que está casada y ya no tenga vínculo. Ya, ahora escuchen. Eso es en el caso que tengas hijos, pero no tienes hijos si tú mueres y no quieres darle nada a tus padres, no quieres darle nada a tu tío, o sea, no quieres darle nada a nadie porque no tienes hijos. por ejemplo, si tú no quieres darle nada a tu padre, tú tienes que decir este, mis padres no me dieron de comer, mis padres me maltrataron, mis padres me humillaron, a mi padre incluso le quitaron la patria de potestad sobre mí porque él me golpeaba, me maltrataba, me violaba, me hacía vender caramelos en la calle, me utilizaba, entonces por eso yo no quiero darle nada a mi papá. ¿Se entiende, no? Hemos visto primero para los hijos, para los padres, y ahora vamos a ver cuándo le puedes quitar a tu esposo o esposa también lo que te corresponde a ti. Mira. Los causales son los mismos que sirven para separarse. A ver. Si hay adulterio, maltrato físico, atentado contra la vida, injuria grave, abandono, conducta deshonrosa, todo eso puede ser causante para que el cónyuge le quite la herencia o le quite la herencia al esposo o la esposa. No, no, no. Y eso hay muchos casos, pues, Nayeli, perdón, Noeli. ¿Cuál es el caso, no? De que el papá tiene un montón de plata, y el hijo lo mata, se comprueba que el hijo lo mató, entonces, el hijo dice, ya, pues normal, me voy a la cárcel, pero me quedo con la plata, ¿no? Justo lo que vamos a ver ahorita. Ta-ta-tan. El indigno. ¿Quién es el indigno? Puede ser un heredero o legatario, o sea, un heredero, ya sabes que puede ser familiar, ¿no? Y legatario es alguien al que tú le has dado, que pierde el derecho a heredar por las siguientes causas, escucha, ser autor o cómplice del homicidio del causante, ser condenado por delito doloso cometido en agravio del causante, o sea, si tú has matado a tu papá, no te dan nada, si tú has accidentado a tu papá, golpeado o robado a tu papá, tampoco te dan nada. A ver, si tú, por ejemplo, has denunciado a tu papá por violación y luego se demuestra que es mentira, fregado, tampoco te dan nada. Tú has obligado a que tu papá firme el testamento poniéndote a ti como mayor este heredero, tampoco te dan nada. Si tú has obligado a que falsifiquen el testamento o has ayudado a eso, también no te dan nada. Y eso es todo. Pregunta. O sea, ¿lo puedes heredar o también lo puedes declarar indigno? Habla. ¿Qué fuentes? ¿Entendiste? ¿No entendiste? ¿Se comprendió? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo conforme? Ya te vamos a pasar a marcar las claves y nos vamos, ¿ya? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, voy a subir la Faibo, no se preocupe. Hoy día mismo la subo, ¿ya? Ya, voy a ver un momentito, ¿sabes? Avísame si se puede ver, por favor. Gracias. 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 Quinto orden. Quinto orden, ¿no? Quinto orden serían tíos sobrinos. Ah, tienes razón. Entonces, quinto orden, tíos sobrinos. Tíos sobrinos. Acá está. Bien. Gracias al que... A ver, ¿quién fue el que aportó? A Ruth. Ya. A ver, una pregunta. Los analfabetos. Los analfabetos. ¿Cómo podría...? Yo si soy analfabeto. No sé leer ni escribir. ¿Cómo puedo hacer un testamento? ¿Cuál sería la manera? No. El ológrafo, recuerdan que era escribirlo todo, ¿no? ¿Recuerdan? El testamento cerrado, ¿recuerdan? ¿Les confirmas? Claro. Acá sería dictándole al notario. Claro. Claro. Bien. Los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia. ¿Cómo se le...? ¿Se transmiten a sucesores de qué momento? Desde la muerte. Desde la muerte. Ya. El nombramiento del ejecutor testamentario debe constar... Vaya. ¿Dónde tiene que estar ubicado el nombre y la albacea? O sea, la persona que va a repartir las cosas. ¿Dónde? ¿Dónde creen? O sea, yo les he dicho, ¿no? Hay un albacea. Hay un albacea que es el encargado de repartir los bienes. Alguien de tu confianza. ¿Cómo? ¿Qué es el nombre de él? En el testamento. En el testamento. Ahí tiene que colocar su nombre, apellido. Y obviamente él tiene que saber, ¿no? Él tiene que saber. Listo. ¿Cuándo puedes anular el testamento? Anularlo. ¿Se le puede dar testamento o puede tener, puede tener una persona puede, puede, puede heredar si es menor de edad? Sí, ¿no? Claro. El papá, solamente que el papá que tiene la patria potestad, se encarga. ¿Una persona que sea enferma mental puede heredar? Claro, puede heredar. ¿Pero quién se va a encargar? Va a encargarse el curador. Porque el encargado es ser encargado de ver los bienes, pues, ¿no? Si hay común por dos o más personas, o sea, si hay varias, tres, cuatro personas que son también herederas, ¿pueden serlo? Sí, claro. Entonces acá la clave es la A, ¿no? Se puede anular por violencia. ¿Hubo violencia? Proceso nulo. Ya. Siete. Es realizada por la voluntad expresa del causante mediante el testamento. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de sucesión es? Cuando yo soy el que realmente escribo y digo quiero dejar ese testamento. ¿A quién sería? ¿Cuál sería? A ver, léelo bien. Está fácil, ¿no? Claro, la D, ¿no? Testamentaria o voluntaria. Exacto. Ocho. ¿Cuáles son los testamentos especiales? A ver, de aquí. Claro, militar y marítimo, ¿no? Militar y marítimo. Claro, claro. Ya. Vamos a la que sigue. Nueve. Es la privación de la legítima a los cerebros forzosos. Le privan a los. La desheredación. Desheredación. Claro, acá sería la desheredación. La desheredación. Te quito. La sucesión normalmente se inicia con. A ver, ¿cuál sería? Claro. Claro, la muerte al causante. A ver, ¿cuándo procede la exclusión por indigno? Ah, eso tienes que hacer un trámite con este. Tienes que ir a juicio, pues, ¿no? De todas maneras, te vas a juicio. Profesor, ¿y cuánto más o menos demora el trámite, o sea, el proceso de tramitación de desheredad? Depende. ¿Y si muere mientras está haciendo ese trámite? El responsable de la persona, o sea, si el trámite ya entró, ya lo asume, pues, el encargo, un representante legal, ¿me entiendes? La abogada lo asume. O sea, si el trámite ha comenzado, este, para que cierre el trámite, tiene que decidirse si es indigno o no es indigno. Así ya no esté vivo ya, pero tiene que hacerlo, o sea, mientras esté vivo tiene que iniciarse. Yo como hijo no puedo declarar indigno una persona, pues. Tiene que hacerlo mi papá. Pero si muere, ya no hay nada que hacer, pues. O sea, eso es lo que les dije. Si muere, lo que su compañera mencionaba, ¿no? Pero si no hay un hijo que no lo cuida, no lo apoya, tiene que hacer el trámite, pues. Ya, a ver. La exclusión por indignidad, ¿cuándo procede en este caso? ¿Cuándo caduca? Claro, claro. Claro, claro. El testamento marítimo, ¿cuándo caduca? O sea, ya tú has muerto en el mar. Viene el oficial. ¿Cuándo tiempo después de que viene ya no va a servir? A ver. Esta de acá. A los tres meses de haber desembarcado. O sea, tú falleciste en el proceso, ¿no? En el mar. Tu cuerpo lo traen al Perú. Y una vez que tu cuerpo entró al Perú, y el oficial entrega al notario este testamento, después de tres meses, si es que no se hace nada, fue, y al final se asume la sucesión legítima, ¿no? Que es para tu esposa y para tus hijos. Ya no se toma en cuenta esto. A ver, ¿cómo se llama cuando se presenta a tu notario público y el causal te dicta su voluntad? La sé. La sé. Catorce. O sea, ¿con cuáles las que están ahí tú no puedes desheredar? La sé. No, claro. Si falsifican tu testamento, tú puedes desheredar a la persona. Pero eso es de indigno, eso. ¿Desheredar? ¿Qué refiere a los hijos? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Por supuesto. A ver, vamos a ver. Cuando tú puedes desheredar, porque alguna cosa es declarar indigno, buen punto, ¿no? Buena observación. Declarar indigno a una persona que no puede recibir nada tuyo, o cuando tú puedes desheredar. O sea, a ver, vamos a ver la diferencia para que se entienda. Creo que no se ha entendido. Algunos sí como su compañera. Tú desheredas a alguien cuando a alguien le corresponde legalmente esa herencia. En cambio, cuando tú le quieres dar a alguien algo tuyo, y esa persona a la cual tú le ibas a dar, se ha demostrado, pues, que es una persona, que no es su familia, ¿no? Pero es una persona que te ha atacado contra ti, te ha impuesto, te ha engañado, te ha, no sé cómo te digo, ¿no? Hasta drogado de repente para que tú firmes, es indigno. Tienes razón. Aquí lo que nos dicen es, ¿en qué caso? A ver, no es causal para desheredar. O sea, la privación, claro, si tú a tu papá lo encierras, te puedes heredar. Si tú llevas una vida deshonrosa, también tu papá te puede heredar, ¿no? Si eres un narcotraficante, ¿no? Un terrorista y demás. Sí. Si tú maltratas a la persona, pues también, ¿no? Pérdida de la... O sea, por ejemplo, si tú como hijo a tu papá le quitaron la patria potestad sobre ti, ¿por qué? Porque tu papá se portó mal contigo, te maltrató, te humilló por ser una patria potestad, también tú puedes decir, a mi papá yo no le voy a heredar nada. O sea, yo estoy por morirme, mi papá está vivo, pero no le quiero dar nada a él. En cambio, falsificar un testamento es para el tema del indigno. Acá se declara indigno la persona. Muy bien. Por último. Alguien con sanguíneo la causante no puede ser indigno. Sí, puede ser indigno, pero... Pero, pero, pero... Ahí le estás dando... O sea, esa persona que es de sangre tuya también. Pero, ¿qué pasa con esta persona? Que tú le estás dando una parte de la herencia. Es diferente... O sea, estás dando la parte de la porción disponible. ¿Me entiendes? En otras palabras, tú como persona solo puedes utilizar el 30% de todo lo que tienes para dársela a una persona, ya sea a tu sobrino. Y de repente a ese sobrino se le declara indigno y se le quita. Ya no se le da. Y eso se reparte entre los hijos, por ejemplo. Claro, entre ya todos los demás, ¿no? ¿Quiénes son todos los demás? Hijos y esposa. Hijos o esposo. Si no hubiera hijos o esposo, sería, pues, para tus padres. Si no hubiera padres, ahí recién asumes ya para tus hermanos. Si no hubiera hermanos, para tus tíos y sobrinos. Si no hubiera ellos, para tus primos, hermanos. Y si no hubiera, para el Estado. ¿Cómo se llama esto? La beneficencia pública de tu municipalidad se lo lleva y ya pues lo utilizas para niños pobres y demás, ¿no? Y ahora, ¿qué haces tú para desheredar a un cónyuge? ¿Qué clave marcarías? ¿Qué vimos en las claves, en las diapositivas? La sevicia. La sevicia es malversación de fondos, ¿no? Ser cruel, malo, salvaje. La imposibilidad de hacer vida en común. La homosexualidad. Fidelidad. Estamos hablando de desheredar. A ver, miren aquí. Las causales son las mismas que conforman. Aquí está. Adulterio. Maltrato físico. Atentar contra la vida. Injuria grave. Abandono injustificado. Y conducta deshonrosa puede ser la homosexualidad, por ejemplo. Fidelidad. Fidelidad no va a ser, pues. Separación convencional. Se separan ahí, no estás desheredándolas. Simplemente se separan. Se vicia, que es maltrato. Maltrato, pues no la sé. Claro. Se vicia. Se vicia, que sería maltrato en todo caso. Si la esposa maltrata, golpea, humilla, lastima. Sí, pues no la sé. Se vicia, eso es el maltrato, la crueldad. Tú lo puedes. O sea, por la homosexualidad te puedes separar. ¿Me entiendes? Por la fidelidad, no. Por la fidelidad está bien, ¿no? Te separas no hay problema, pero para que tú desheredes a tu esposa es porque te maltrató. Creo que sí se entiende. Ya. Tú no puedes vivir con tu pareja porque tienen diferentes tipos de formas de ser. Te separas, te divorcias, pero para que tú digas, yo a mi esposa la quiero desheredar es porque te maltrató. O a mi esposo, ¿no? Claro. Bien. Bien, chicos, llegamos al final. La otra semana nos toca constitución, ¿no? O sea, que es un tema más, digamos, más por esencia del derecho, ¿no? O sea, vamos a hablar de la constitución política del Perú. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ya. Entonces, nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Voy a subir este material y bien, bueno, acá ya le estoy terminando de grabar.